Muy buenas tardes a todos. Hoy los datos seré breve porque la parte importante e interesante de hoy son los resultados del estudio de seroprevalencia. En todo caso, si hay preguntas, las contestaremos cuando las haya. Con fecha de ayer se diagnosticaron 195 nuevos casos de coronavirus, pero con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días fueron 230 casos. Esos 230 casos en estos siete días indican una incidencia acumulada durante los últimos siete días de 0,49 casos por 100.000 habitantes y si la extrapolamos a los 14 días previos en lugar de a los siete días previos es de 2,05, es de dos casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, lo que sería un total de 965 casos. Estos datos además incluyen datos de fallecidos que, como sabemos, los totales están ahora mismo en revisión por parte de las comunidades autónomas, pero sí que tenemos los nuevos fallecidos notificados con fecha de fallecimiento de defunción de los últimos siete días, que son 56. Sí que les puedo dar un dato de interés que refleja el esfuerzo que se está haciendo en la detección precoz. En los últimos 15 días en España se están diagnosticando, perdón, se están identificando y haciendo análisis aproximadamente a entre 10 y 11.000 personas o pacientes sospechosos de coronavirus cada día, a los cuales se les hacen las PCRs y se está haciendo un excelente trabajo de detección precoz de casos que permite una respuesta mucho más oportuna cuando se detectan pequeños brotes. Yo creo que eso es lo más interesante de los datos del día a día y ahora, como decía el secretario de Comunicación, le cedemos la palabra al Carlos III, a la directora Raquel Yoti, para que nos dé los resultados del estudio de ser epidemiología. Muchas gracias, Fernando. Muy buenas tardes a todos. Como ustedes saben, el Estudio Nacional de Seropidemiología, el NCOVID, está liderado científicamente por el Instituto de Salud Carlos III, con una participación muy destacada del Centro Nacional de Epidemiología, con su directora al frente, la doctora Marina Poyán, pero también con la participación de científicos del Centro Nacional de Microbiología, del Centro Nacional, también de la Escuela Nacional de Sanidad y de otros centros del Instituto. Está coordinado de forma conjunta con el Ministerio de Sanidad, pero realmente lo que quiero destacar esta tarde es que es fruto del trabajo colaborativo de todo el Sistema Nacional de Salud y, muy especialmente, de los servicios de atención primaria de las comunidades autónomas. Ya tuve ocasión, en la presentación de la primera ronda, de hacer un agradecimiento muy especial a los profesionales sanitarios que están trabajando en este estudio y, en esta ocasión, lo que quiero es detenerme también en un agradecimiento a los ciudadanos que están participando de forma generosa y altruista, dedicando su tiempo, aportándonos su información y también donando sus muestras. Creo que es una generosidad que demuestra el carácter altruista que caracteriza a nuestra ciudadanía. Una generosidad que, además, se ha extendido dentro de los núcleos de núcleos familiares completos, incluyendo incluso a los más pequeños. Realmente es este espíritu altruista el que justifica la participación que hemos tenido nuevamente en la segunda ola del estudio de seroprevalencia. En esta segunda ronda, que se han incluido participantes del 18 de mayo al 1 de junio, se han reclutado 63.564 participantes en el conjunto del país en la muestra nacional y, además, 3.355 participantes adicionales en un subestudio específico insular. La tasa de participación entre todas las personas que han podido ser contactadas alcanza el 76%, que es incluso superior a la tasa de participación de la primera ronda, que ya era realmente alta, fue, si recuerdan ustedes, de un 74.9%. Esta mejora en la tasa de participación refleja, por un lado, la alta adherencia al estudio. Hasta el 95% de todos los participantes que se habían incluido en la primera ronda han continuado participando y aportando su información y sus muestras. Pero, además, se han podido incorporar 5.847 participantes más que en la primera ronda no habían tenido oportunidad de participar. Además, quiero destacar que un porcentaje muy elevado de los participantes, un 87.9% del total, ha accedido a donar una muestra de sangre. Como saben, este estudio consiste en la realización de un cuestionario, cuestionario con preguntas que están diseñadas con una base epidemiológica sólida, pero, además, se realizan dos estudios, dos estudios serológicos, un test rápido y, en todos aquellos participantes que nos dan su consentimiento, se dona una muestra de sangre para realizar un análisis de laboratorio. Los resultados que presentamos hoy para esta segunda ronda se referirán a la lectura de uno de los anticuerpos, el que consideramos que, además, es más fiable, que es la que denominamos IgG, la inmunoglobulina G. Es la misma metodología que utilizamos para trasladar los resultados preliminares de la primera ronda. En aquel momento, cuando presentamos los resultados preliminares de la primera ronda, disponíamos nada más que de un 30% de los análisis de laboratorio para aquella primera ronda, en este momento ya hemos podido analizar la práctica totalidad de las muestras correspondientes a la primera ronda y lo que se confirma realmente fueron los mismos datos de acuerdo entre técnicas que ya dimos en aquel momento, un acuerdo muy alto que alcanza el 97.4%. Por tanto, esto nos permite también mostrar estos datos que, aun siendo preliminares y referidos exclusivamente a los datos de IgG obtenidos por el test rápido, al contar con estos datos tan altos de acuerdo entre técnicas, creemos que son lo suficientemente rigurosos como para podernos dar una información útil. La prevalencia estimada, después de analizar los datos en el conjunto del país para anticuerpos IgG frente al coronavirus, es en este momento de un 5.2%, con un intervalo de confianza del 4.9% al 5.5%. Estos son los datos globales. Lo que voy a hacer en este momento es pasarle la palabra a la directora del Centro Nacional de Epidemiología para que nos detalle de forma pormenorizada la distribución geográfica y distintos factores que hemos analizado en relación a estos datos. Por favor, Marina. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Presentamos los datos de la misma manera que hicimos hace unas semanas con la primera ronda. Estamos muy satisfechos de cómo está funcionando el estudio. De hecho, la altísima participación que estamos teniendo pone de manifiesto, como acaba de comentar la doctora Iotti, el interés y la generosidad de todos los participantes. Teníamos algunas dudas de que si nuestros participantes de la primera ronda, una vez que ya conocían el resultado del test rápido que se les hacía in situ y que, por tanto, podían conocer en el momento, a los diez minutos, pues que a lo mejor no estarían tan interesados en volver al estudio. Y estamos muy satisfechos y, una vez más, como también ha comentado la doctora Iotti, estas altas tasas de participación que son difíciles de conseguir en un estudio de base poblacional. Otros estudios que hemos hecho en otros ámbitos no nos permitían llegar a estas tasas tan altas de participación, pues estamos, como digo, es un elemento de satisfacción. Como vemos, la cifra de prevalencia de anticuerpos IgG frente a SARS-CoV-2 no ha variado sustancialmente, ha aumentado un poquito, pero es un aumento que no llega a ser estadísticamente significativo. Es algo que realmente esperábamos, pero es muy interesante precisamente constatarlo y valorar la estabilidad de esas cifras que estábamos dando, porque hasta donde sabemos no hay un estudio de base poblacional que esté proporcionando en el tiempo y basando, bueno, en este momento solo podemos dar datos de una de las técnicas, pero mostrar cómo se distribuye, cómo es la prevalencia y la distribución geográfica a lo largo del tiempo. El mapa que vamos a ver a continuación muestra, pues, la gran variabilidad de la que ya habíamos hablado en la primera ronda y se manifiesta que aquellas comunidades y aquellas provincias que están en el centro de la península y que ya habíamos señalado en el entorno de Madrid, pues, siguen teniendo cifras de prevalencia, como era esperable, más altas que el resto y están superando muchas de ellas el 10%. Ha habido incrementos en muchas de las provincias, no en todas, y una cosa que hemos podido analizar en esta segunda oleada, y aunque es bastante preliminar porque los datos los hemos tenido ayer y, por lo tanto, todavía tenemos mucho que analizar y que investigar de la información recogida, hemos podido analizar en los participantes de la primera ronda que habían sido negativos, qué porcentaje se convertían en positivos, es decir, cuántos que no tenían anticuerpos en la ronda 1, tres semanas después, aparecen siendo positivos para IgG. Y este dato, en este momento, ha sido globalmente de un 0,8% y, bueno, hay una cierta variabilidad geográfica, en algunas provincias se sitúa un poquito más allá del 1%, con lo cual, pues, este es un dato también que estamos ahora mismo en capacidad de proporcionar, que es bastante interesante porque es el análisis de las mismas personas longitudinal a lo largo del tiempo. Hemos comprobado que en las personas que no han referido síntomas, ni ahora ni en la oleada anterior para aquellos que han tenido la participación en ambas oleadas, es decir, aquellos que consideramos totalmente asintomáticos, el porcentaje de personas que tienen anticuerpos IgG frente a SARS-CoV-2 es de un 2,8% y con este porcentaje hemos podido estimar qué proporción de personas infectadas, considerando personas infectadas aquellas que en este momento están teniendo anticuerpos, qué porcentaje de personas infectadas no presentan síntomas. Extrapolando los datos de nuestro estudio, que es absolutamente poblacional, volvemos a confirmar algo que ya vimos en la primera ronda y es que, más o menos, un tercio de las personas que tienen una infección por SARS-CoV-2 no tienen síntomas y, por tanto, no acudirían a ser diagnosticados al servicio de salud. También hemos comprobado que las personas que manifiestan síntomas compatibles con COVID-19 en las últimas dos semanas han disminuido en la ronda 2 respecto a la ronda 1. En la ronda 1 había variabilidad provincial, pero teníamos más o menos porcentajes de personas que referían síntomas posibles, que serían compatibles con un diagnóstico de COVID-19. Esto no es un diagnóstico, es la posibilidad de que la enfermedad pudiese estar ahí. Eran en torno al 5% y, en este momento, la mayor parte de las provincias presentan una proporción de personas que refieren este tipo de síntomas inferior al 1%. Aquellas que tienen un porcentaje más alto están en torno del 1 o 1,2%. Estos son, seguramente, los resultados más interesantes que hemos obtenido. En el informe que estará disponible pronto y que facilitaremos en la página web, podrán obtener más información de lo que estamos comentando. Y también, para facilitar la comparación con la ronda 1, estamos facilitando las tablas proporcionando la información de la ronda 1 y de la ronda 2. Para aquellos que busquen y rastreen los números, se van a dar cuenta rápidamente de que los números de la ronda 1 no son exactamente iguales que aquellos que mostramos en la primera rueda de prensa cuando presentamos los resultados provisionales, y así se llama el informe de la ronda 1. Esto se debe a la consolidación de la información. En el momento en que hicimos aquel análisis, no todos los datos estaban completos y, por lo tanto, aquellas participantes de los que no teníamos, por ejemplo, la edad o no teníamos el resultado del test, no podíamos analizarlos. Ha cambiado ligeramente y simplemente lo dejo aquí puesto sobre la mesa por si hay alguna pregunta posterior en ese sentido. Y, finalmente, quería terminar con lo que yo creo que debería ser el titular de esta rueda de prensa. Y es que en este momento en el que muchas veces tenemos muchas noticias que no son muy agradables, señalo y leo textualmente lo que decimos en nuestro informe porque creo que es muy relevante que este estudio es fruto del esfuerzo de muchos profesionales y de la confianza y la generosidad de más de 60.000 participantes que han entendido el interés de proporcionar su tiempo, la información y las muestras para poder conocer la situación de la epidemia de COVID-19 en nuestro país. Muchas gracias. Si les parece, comenzamos con las preguntas. Por ejemplo, Voz Populi pregunta de los datos del estudio si tenemos alguna información de la prevalencia dentro de las familias. ¿Se sabe, por ejemplo, cómo de frecuente es que todos los miembros la hayan pasado o solo algunos, en especial los más pequeños? Y a ese respecto, Voz Populi pregunta ¿nos pueden decir algo más sobre la prevalencia de la enfermedad en niños? Bueno, los datos en niños, de la prevalencia por niños ya estaban disponibles en la ronda 1 un dato interesante de nuestro estudio que, si no me equivoco, no está disponible de otros estudios que pudieran ser comparables son los datos de prevalencia por grupos de edad desde niños muy pequeñitos es decir, desde menores de 12 meses hasta personas de más de 90 años siendo España un país con una esperanza de vida muy alta es muy relevante tener todo este abanico esos datos estaban disponibles en la ronda 1 eran de un... en niños, voy a mirarlo para no equivocarme en menores de un año eran de un 1% en niños de 1 a 4 años teníamos una prevalencia de 2,3% en niños de 5 a 9 de 3% es decir, lo que observamos en general en la primera ronda y creo que lo comentamos aquí no observamos grandes diferencias por sexo pero sí que observamos algo que se ha comentado también para otros coronavirus de una menor prevalencia en los grupos de niños y adultos jóvenes este dato se vuelve a confirmar ahora y en todos los... en la mayor parte de los grupos de edad incluidos los niños pues la prevalencia ahora es un poquito mayor en el grupo, por ejemplo de menores de 12 meses ahora tenemos un 2,2% con los datos preliminares de la segunda ronda en respecto a los hogares es un tema de mucho interés y queremos analizarlo sobre todo ver cómo cambia en el tiempo no hemos tenido tiempo de hacerlo y bueno cuando tengamos esa información disponible obviamente la facilitaremos